Sí, sobre todo destacar la unión y la confianza en el grupo de todos los jugadores. Creo que ha sido lo más importante, creo que veníamos haciendo la segunda parte del Elche, bueno, incluso el partido del Villarreal, la segunda parte del Elche, el otro día en Getafe. Creo que merecíamos la victoria, pues hoy la hemos obtenido y estamos muy contentos porque el grupo se lo merecía. Es una victoria de equipo, desde la primera persona del cuerpo técnico hasta los utilleros, los médicos, todos tienen que ver en esta victoria porque nos hemos mantenido unidos después de estos resultados más negativos que veníamos teniendo, creyendo en los compañeros, en los jugadores y la verdad que es una victoria de equipo, de todo lo que formamos el día a día y la verdad que muy contentos. El equipo está formado por jugadores jóvenes que no tienen mucha experiencia todavía, pero que a medida que van pasando los partidos se ve el talento que tienen, están más asentados y nos están dando muchísimo. Nos están dando muchísimo en el juego, mucho dinamismo y bueno, es una virtud que tiene este equipo, esa alegría, esa frescura con la gente joven y los más veteranos pues tenemos que ir ayudando y aportar otras cosas. Creo que poco a poco va a ir creciendo el equipo, pero debemos centrarnos en el día a día, en estar tranquilos, en estar juntos, en el camino que llevamos, yo creo que paso a paso el equipo va a ir a más. Sabemos lo que significa el club o lo hemos mamado desde pequeños, entonces siempre pues es como que entiendes un poco la situación, los momentos que son complicados, sabes la exigencia de este club y bueno, puedes ayudar un poco a otros compañeros que a lo mejor vienen nuevos y pues explicarles un poco lo que pasa. También muy contentos por recibir a las leyendas el otro día, siempre es un placer hablar con ellos, contarnos un poco sus experiencias, mostrarnos confianza y bueno, muy contentos. Se sufre mucho. Todo es clarísimo, ¿eh? Sí, se sufre mucho, pero mucha confianza en Carlitos, que es una máquina tirando penaltis y la verdad que estamos muy contentos, lleva 4 de 4, así que a seguir. Sí, tengo algo pensado, pero me lo voy a guardar.